¿Qué? Te voy a saltar, ¿no? Cuando tú sabes, pues, ¿sabes? ¿Cómo no? ¿La obra? ¿Sí? ¿Te voy a saltar? ¿Qué? ¿Verdad? ¡Cállos! ¡Tállos! ¡Gracias! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 3, 5 3, 5 3, 5 3, 5 3, 5 3, 5 3, 5 3 Ahora vamos a ver cómo se le dio a la pauta. 7, 3, 4. Ahora vamos a ver cómo se le dio a la pauta. Ahora vamos a ver cómo se le dio a la pauta. 7, 3, 4. 3, 7, 4. ok, yo ya estaba 3, 7, va se van 3, va aquí, yo ya estoy con la mano, yo ya estoy con la mano 7,3,3,7 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 9,3 9,3 10,3 10,3 10,3 10,3 6 13,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 1 8,3 Amén. 3 A3 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 ¡Suscríbete al canal! 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 9, 4 va? 9, 4 va? 4, 9 va? 4, 9 va? 9, 5 va? 9, 5 va? 9, 5 va? 9, 5 va? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sébén, ¿verdad? Más información www.mesmerism.org La Eva La Eva La Eva ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!